Muy bien, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenido a esto que es Info 3 Noticias y nosotros comenzamos una nueva edición del noticiero de Canal 3. Hoy le mandamos un saludo muy especial a nuestra compañera Mili Nicola, que seguramente ya en la próxima jornada se estará sumando nuevamente aquí a lo que es el noticiero y a conducir efectivamente como lo hace habitualmente. Nosotros, como en cada jornada, hoy día jueves, un lindo día el que hemos tenido con sol, diferente a lo que ha sido también el comienzo de la semana. Por suerte, nos disponemos a comentarle a usted cuáles fueron los títulos más importantes del día. Balaguer agradeció el respaldo social y de sus compañeros. El accidente de cada día, una pareja lesionada en el cruce de la avenida Belgrano y calle José Hernández. Aprueban sanciones contra funcionarios municipales. Hay más de 300 pedidos de informe sin responder. En Ushuaia, buscaban una Playstation y encontraron insumos del Hospital Regional Ushuaia. Para el comisario Moreira, la justicia se equivocó en el caso de Cristian Balaguer. Muy bien, y comenzamos con el desarrollo de la información en este caso. Y lo primero que tenemos para presentar es el accidente del día que se dio en la intersección de Avenida Belgrano y José Hernández. Ahí colisionaron un Peugeot 206 y un vehículo utilitario marca Fiat. Los dos subpantes del Peugeot tuvieron que ser trasladados al hospital, en tanto que el utilitario terminó con serios daños. El informe de nuestro compañero Cristian Mesa. Nuevo accidente de tránsito en el mediodía de este jueves. Nos ubicamos en estos momentos en José Hernández y Belgrano, una esquina que llamativamente es reiterativa en cuanto a este tipo de siniestros. El choque de dos vehículos, uno de ellos terminó sobre la acera y en el otro automóvil, los dos ocupantes han terminado en el hospital. Una pareja que ha sido trasladada por distintas dolencias, un golpe en la cabeza del hombre, su señora esposa, con algunas dolencias en la zona cervical, han sido asistidos ahora en la guardia del hospital. El otro vehículo con daños significativos en el frente, un Fiat Fiorino de color blanco que termina sobre la vereda. El conductor se encuentra bien, de hecho está ahora viendo los daños, pero ha quedado, digamos, con consecuencias importantes. Un reguero de plásticos y vidrios que han quedado en la cinta asfáltica y también plásticos del paragolpes, es decir, que daños importantes. El otro vehículo, un Peugeot 206 de color rojo, con golpes en el frente, principalmente sobre la rueda delantera izquierda. En estos momentos ya llega la policía científica para iniciar las labores periciales, ya que este accidente ha terminado con lesionados y en estos momentos está interrumpido totalmente el tránsito a partir de una intervención policial y también de tránsito municipal. Muy bien, y cambiamos de información porque en el día de ayer, Pro Huerta, del INTA, estuvo celebrando sus bodas de plata 25 años en total y con más de 900 productores que ya han surgido de lo que es Pro Huerta en la ciudad de Río Grande y con una tierra del fuego que se ha sumado de buena manera a todas estas propuestas que llegan desde el INTA. Nosotros estuvimos dialogando, en este caso, con Susana Areci y Horacio Pico para hablar un poco acerca de lo que fue la celebración de los 25 años y también el corte de la torta que se llevó a cabo con diferentes personas que estuvieron también en las capacitaciones de Pro Huerta. 25 años de Pro Huerta lo toma trabajando con la gente, como siempre, y la verdad es un trabajo muy gratificante el del Pro Huerta. Hemos tenido muchos logros a través del tiempo, hemos comenzado con muy pocas huertas y ahora estamos llegando a las 600, 700 huertas familiares, más las institucionales, sumándole todos los proyectos muy reconocidos a nivel nacional, concursos de huertas escolares que han llegado a una instancia de competencia nacional y la verdad es que uno no se da cuenta de la magnitud hasta que hace y evalúa a fin de año todos los logros. Cuando vos empezás a sumar todas las cosas que haces anualmente, es gratificante saber que también hay una devolución de la gente, y eso te hace reforzar todos los años y poder seguir trabajando y poner una meta todos los años distinta. En sus comienzos hablamos con el ingeniero Díaz, que creo que es el padre de este proyecto, y había un informe de Chile que decía que el argentino tenía una gran actitud comercial y la cultura del trabajo, la actitud del trabajo hortícola la tenía el chileno. Bueno, el programa abarcaba eso, o sea, trabajar sobre la cultura del trabajo, y creo que ellos han logrado esto, ¿no es cierto? Porque justamente 25 años estos programas cuando se los trata de hacer susceptible de medidas son como programas educativos. Y bueno, esos fueron los comienzos, y hoy por supuesto le han dado una forma y un tamaño, como escuchabas, que tienen 600 huertas, eso es un tamaño, pero para esto muy bien, y van a lograr su objetivo, es decir, formar un cordón hortícola de provisión, por lo menos estacional, ¿no es cierto?, pero de provisión de verdura fresca, jugando con esta distancia que tenemos y con estos precios que tenemos en el norte. Muy bien, y en el día de la fecha, sesionó nuevamente el Consejo Deliberante, en su sexta sesión ordinaria, nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con Alejandro Nogar, el presidente del Bloque de Voluntad Popular, quien impulsó, en este caso, las sanciones para con los funcionarios municipales, que no cumplan a los pedidos de informes, ya que hay más de 300 pedidos de informes sin resolver por parte de funcionarios. Las multas se aplicarían en una primera instancia con un 10% del sueldo, y de haber una réplica en la falta con un 20% del sueldo. Nosotros dialogamos esta tarde con el concejal Alejandro Nogar, que así lo contaba. Bueno, el espíritu es lo que teníamos en un principio, que era tratar de que el Ejecutivo conteste todos los pedidos de informes como corresponden, dado que tenemos acá en el Consejo Deliberante más de 300 pedidos de informes que no han sido contestados. Entonces, realmente es una situación preocupante, y bueno, me parece que tuvimos que llegar a esto para poder lograr que los funcionarios contesten los pedidos. ¿De qué tipo de averiguaciones o requerimientos han realizado, por lo cual se han acumulado 300 pedidos de informes sin contestar? De todo tipo, la herramienta que tiene el Consejo Deliberante para darle la solución y la respuesta a los vecinos es sobre un pedido de informe, lo habla la carta orgánica. Entonces, nosotros hacemos lo que corresponde, pidiendo un informe al Ejecutivo, y el Ejecutivo ni siquiera lo contesta. Entonces, es una preocupación que tenemos para poder darle una solución y una respuesta a los vecinos, y realmente no tenemos esa herramienta. Entonces, tuvimos que llegar a esto, de que se cobre una multa a los funcionarios que no responden para poder lograr esta respuesta. ¿Cómo sería esta sanción, esta multa que le estarían cobrando a los que no responden los pedidos de informe? Bueno, es un porcentaje de los saberes que corresponde pagarle a cada funcionario, que estos saberes van a ser depositados en el San Vicente de Pol, en el sucursal Río Grande, dado que queremos también que ese dinero vaya a una obra de bien. Así que, realmente, el funcionamiento es, al no contestar el pedido de informe, pasados los 15 días, sin pedir prórroga al funcionario que tiene esa posibilidad, directamente va a haberes del municipio para que sea descontado este porcentaje del sueldo y, posterior, depositado en la cuenta de San Vicente de Pol, en el sucursal Río Grande. ¿Esta sanción sería aplicable al secretario de gabinete, al director, al director general? ¿A qué cargo en particular? Esto va directamente a los secretarios, que son las cabezas máximas de cada secretaría que tiene el municipio, donde los pedidos de informe van pedidos para cada secretaría. Así que, bueno, cada uno es responsable de su área. Muy bien, y este fin de semana, en el edificio de la UTN, se realizó una exposición de tres estudiantes en río grandenses que estuvieron de intercambio por medio del Rotary Club. Francia, Holanda y Estados Unidos fueron sus destinos. Nosotros dialogamos después de este evento con el presidente saliente, el señor Miguel Vázquez. El día sábado, como vos decís, hicimos el cambio de autoridades, finalizó el periodo 2013-2015, en el cual tuve la posibilidad de conducir el Rotary Club Río Grande. Ahora la responsabilidad recae en el ingeniero Mario Ferreira y en los integrantes de la comisión. Bueno, realizamos un balance de todo lo actuado, y el Rotary Club Río Grande, desde hace ya más de dos décadas, viene realizando el programa de intercambio de jóvenes de Rotary Internacional. Todos los años enviamos chicos de nuestra ciudad a otras partes del mundo. Este programa dura un año, este programa de intercambio, y también recibimos a jóvenes de otros lugares del mundo en nuestra ciudad. Y bueno, justamente este día sábado, los alumnos que regresaron, tuvieron la oportunidad de exponer ante todo el público cuál ha sido su experiencia de aprendizaje, en este año en el que han estado, en Holanda, en Francia, en Estados Unidos y en Suiza. Así que realmente complacidos con este hecho, también siempre estamos conectados con otra ONG de la ciudad, porque sabemos que en el entramado social son importantes las ONG, que hacen un trabajo solidario muy importante, y nosotros desde nuestro Rotary tratamos de también aportar lo nuestro a esas otras ONG, como por ejemplo Capo, tuvimos la oportunidad de entregarle una biblioteca con más de 200 libros, para que aquellos que están transitando una enfermedad y tienen que estar en su casa en reposo, o tienen que viajar derivados a otros lugares, puedan llevarse estos libros y abocarse a la lectura, y en esos momentos de espera, tener algo para leer y ocupar su mente en otra cosa que no sea su enfermedad. Y también pudimos aprovechar para entregar el Premio Vecino Solidario 2015, que en este año recayó sobre María González, que lleva adelante el Comedor de María en Margen Sur, atendiendo a una vasta población de chicos así, así que creo que fue una gran fiesta de camaradería y solidaridad, no solamente para nuestro Rotary, sino también para otras ONGs. Muy bien, y cambiamos de tema, porque estuvimos dialogando con Valeria Ochoa, ella es integrante de la Fundación DAR CONIN, que está realizando un sorteo a beneficio en pos de poder construir su centro. En la nota que vamos a compartir a continuación nos da cómo tenemos que hacer los vecinos de Río Grande para también ayudar a la Fundación. Bueno Valeria, con la Fundación DAR, en este momento llevando adelante una campaña que tiene que ver con la venta de bonos y un gran sorteo que están preparando. Sí, estamos preparando un sorteo muy lindo, con premios muy interesantes, que acabamos de salir ahora hace poco, hace unos días a la venta. Es un sorteo de un ciclomotor, una moto muy linda, justo ahora que se vienen los días lindos para pasear en moto. Tenemos como segundo premio un LCD de 42 pulgadas Philips, tercer premio otro televisor de 32 pulgadas. Son seis premios en total, la verdad que muy interesante, muy lindo. Y a un bajo precio, 50 pesos, muy barato por los premios que hay. Muy bien. Esta campaña comenzó ahora, ¿cuándo va a ser el día del sorteo? El 19 de septiembre, ahí hacemos el sorteo en el jardín donde realizamos las actividades, los talleres, así que los invitamos a colaborar con la Fundación. Bien. Algunas personas que integran la Fundación ya son conocidas, pero bueno, aquella gente que todavía no tiene contacto con ustedes, ¿a dónde debería acercarse para comprar este bono? Que como decías, es muy accesible. Sí, es muy accesible. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Face, que es fundación-mediodar, o de nuestra página, info-fundación-mediodar, ponerse en contacto para acceder a los bonos. Más radares en las Islas Malvinas. La empresa sueca Saab confirmó que recibió una orden por 74 millones de dólares del Ministerio de Defensa británico para construir nuevos radares en Malvinas. Se utilizarán contra posibles ataques de jets de Argentina. Blanco pide que el directorio del IPAUS no pierda el tiempo. El referente de los jubilados autoconvocados, Patricia Blanco, opinó que la insistencia del directorio del IPAUS para que la legislatura derogue la ley 939, que permite utilizar fondos de la obra social para pagar jubilaciones, es para ganar tiempo y decir que algo estamos haciendo, si el directorio quiere, la aplica o no. Esa es su función, dijo Blanco. Avanza el Jardín de Infantes. En Margen Sur, el gobierno de la provincia informó que la construcción del nuevo Jardín de Infantes, ubicada en el macizo número 57 del barrio Margen Sur, registra un avance de obra del 73%. De este modo, se amplía la oferta educativa del nivel inicial del sector, con una capacidad para 51 niños. Muy bien, y antes de cerrar este primer bloque, la familia de Fernando Silva, joven que tomó la drástica decisión de arrojarse del puente General Mosconi, ya por el día 21 de julio, continúa en la búsqueda de Fernando. Para esto, están invitando a los vecinos de la ciudad de Río Grande para que el próximo domingo, 10 de la mañana, en la rotonda de Margen Sur, se junten para poder salir a rastrillar las zonas cercanas de lo que tiene que ver con el Río Grande. Así que, invitados todos aquellos que quieran participar. Nosotros despedimos este primer bloque. Recuerde que, como siempre, usted nos puede mandar su mensaje vía WhatsApp al 1561-8474 y también ser parte de este noticiero. Hacemos la primera y única pausa de este segmento y ya volvemos. Vivid toda la emoción de septiembre en Canal 3. Un mes con las mejores series. Un mes con toda la información y los mejores eventos. Bollando. Cuenta la vida de 5 amigos que desde el aburrimiento y el hartazgo se detienen a reflexionar acerca de las situaciones de la vida diaria. Así transitan sus vidas. Bollando. Expreso Urbano. Semana a semana. La cobertura de todos los eventos destacados contados por Mili. Info 3 Noticias. Toda la información del día contada por profesionales. Una cobertura objetiva y clara de los hechos. En septiembre sigue el entretenimiento y la música para los chicos con La Galaxia de los Sueños. Que junto a Laurita y sus amigos no vas a parar de bailar y cantar. El secreto de los Rossi. Horacio Rossi es quien regentea el negocio de un salón de fiesta con el deseo de que el mismo sea el ámbito de importantes y pomposas fiestas. Pero careciendo del conocimiento. La Puerta Abierta. Un semanario con toda la información política de la provincia. Resumen Fueguino. En un solo programa el resumen de las noticias destacadas de Tierra del Fuego. Alegrá tus mañanas en la compañía de Mañanas en Grande. Un magazine diario con arte, cultura, música y entrevistas. El deporte se abre camino en Semana Deportiva y todo el deporte local y provincial. Disfruta de las mejores historias y todo el entretenimiento. Viví toda la emoción de septiembre por Canal 3. Muy bien, regresamos a esto que es Info 3 Noticias. Hasta la hora 21.30 les estamos haciendo compañía en esta jornada de jueves. Y nosotros seguimos con la información. Tema que llega desde la ciudad de Ushuaia. Un hecho muy particular se vivió en la jornada de ayer. La policía provincial investigaba en este caso el robo de una Playstation. Terminaron dando con el esclarecimiento de un robo de hormiga en el hospital regional de Ushuaia. Se encontró en una casa diferentes insumos hospitalarios. La vivienda pertenecía al trabajador Julio Vivas del hospital regional de Ushuaia. El informe que nos llega desde la capital de nuestra provincia. Buscaban una Playstation y encontraron insumos del hospital de Ushuaia. Efectivos de la División de Delitos Complejos Ushuaia de la Policía de la Provincia lograron establecer ayer un robo de hormiga que se venía realizando en el depósito del hospital regional Ushuaia. El hallazgo de los elementos robados se produjo cuando se realizaba un allanamiento en una vivienda en el Valle de Andorra, en Ushuaia. Si bien la policía buscaba una Playstation y otros elementos sustraídos en una vivienda, se encontraron elementos con la inscripción Uso Hospitalario. La casa allanada pertenece a Julio Salvador Vivas, de 32 años, jefe de depósito del hospital Ushuaia. Si bien los uniformados no encontraron lo que primariamente buscaban, se encontraron con diversos elementos acopiados, entre ellos, 40 toallas, dos juegos de sábanas y una de ellas con la leyenda Uso Hospitalario, esponjas, guantes de limpieza y trapos de piso, todo en estado de conservación nuevo. Por orden de la jueza María Cristina Barrio Nuevo, se procedió a secuestrar los elementos hallados, dando comunicación a las autoridades del Hospital Regional Ushuaia, quienes se hicieron presentes en el lugar, confirmando que esos objetos eran compatibles con los que usa el nosocomio. Así se inició una causa judicial por el delito de hurto reiterado, en tanto Vivas quedó indicado en la causa, aunque en libertad. Muy bien, y cambiamos de tema. Micaela Maimá es una joven río-grandense de apenas 13 años, que hace dos años se le diagnosticó leucemia, después de lo que aparentaba ser una recuperación favorable de la niña fueguina, volvió a recaer y ahora necesita un trasplante de médula, por lo cual ella, junto a su familia, ya se encuentran en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, los altos costos que tiene que afrontar su familia con respecto al tratamiento hacen necesaria la colaboración, en este caso, de toda la ciudadanía. Por eso, Carlos Morilla, compañero de trabajo del padre de la pequeña Maimáe, está llamando a la sociedad para colaborar en pos de que la familia pueda llegar a tener los fondos necesarios para su tratamiento. La primera campaña, que empezamos ya hace tres semanas, se ha depositado para el compañero Maimáe la suma de 9.900 pesos. Y bueno, agradeciendo a los vecinos de Río Grande, que la verdad que nos sorprendieron, porque nosotros en tres semanas no pensábamos recaudar esta cantidad de monto de dinero. Pero sí mantenían el espíritu de solidaridad, que la gente colabora, sobre todo en este tipo de necesidades. Es decir que, una vez más, hay una demostración de la generosidad de la población. Sí, sí, es así. Ma, nos ha demostrado día a día que se nos ha sumado tres comercios más, que te lo voy a nombrar, Costanera, Panadería Mauricio y Mercadito Deniz, que son de acá de la zona del barrio Perón. O sea que ahí nos da la pauta de la confianza que nos tiene la gente, a mí y a Freddy, que esto es transparente, estamos día a día, nos cuesta. Y bueno, todo también agradecer a nuestros compañeros que nos cubren nuestras tareas diarias, a nuestro director, a nuestro coordinador, que tenemos un permiso especial para hacer esto, porque si no el tiempo sería muy apretado para ir y venir. Vos nos has visto, entrar, salir de los comercios, hablar con la gente, y bueno, es así. Claro. Esto que estaban señalando, que se sumaron tres comercios, es porque han colocado tres urnas más, en tres comercios más, de una gran cantidad, que si nos pueden recordar cuáles son algunos de estos comercios, donde la gente puede dirigirse, encontrar una urna y colaborar. Sí, bueno, los comercios, bueno, te di los tres anteriores nuevos, está Don Pepe, están los dos todo por ella, Supermercado de la Costa, Carrefour del Centro, Lodó Limpogar, Kiosco Las Vegas, y bueno, y sucesivamente agradecer de que día a día, si hay más comerciantes que se quiera unir a esta campaña, estamos a disposición de ellos, que nos llamen para llevar las urnas. ¿Cuál sería el teléfono y la posibilidad de comunicarse abiertamente con ustedes? El de Freddy es 1540-9211, el mío es 1541-6464. Muy bien, y el tema de la semana, sin duda, ha sido el caso de Cristian Balaber. Recordemos, después de que el día martes, la justicia lo condenara a cinco años de prisión, en este caso, el oficial de policía, tuvo la oportunidad también, aquí en Info 3 Noticias, de dar su versión de los hechos, de hablar después de lo que ha sido este juicio. Se mostró realmente sorprendido por la respuesta de la sociedad y también por lo que es este anuncio de la marcha del día de mañana, a partir de la hora 18, recordemos, con la concentración en la Plaza Almirante Brown, y de ahí la partida está la Comisaría Primera de la Ciudad de Río Grande. En el día de hoy, dialogó con nuestro compañero Cristian Mesa, y esto decía. Sí, porque gracias a ustedes, a los medios, se conoció bien el caso como fue. Hubo discrepancias, sí, pero se determinó que el disparo no fue a que arramar ropa, que fue en defensa de mi compañero, que fue todo un procedimiento por una orden judicial. La condena, está bien, es a Cristian Balaber, pero mucha gente lo entiende como que es una condena social. Dicen, bueno, si el policía, por hacer su trabajo, por defender a una persona, por detener a un delincuente que está evadido de la justicia, va preso, qué va a hacer cuando venga a mi casa que hay un delincuente adentro. Ese fue el mensaje que nos hizo llegar a la chica que organiza la marcha. ¿Has tenido finalmente contacto entonces con ella? Contacto con mi novia. Con mi novia, quiso hablar con mi madre. Mi madre dijo, no, mirá, háganlo ustedes tranquilos. Es decir, mamá ya está superada la situación y yo estoy con muchas cosas en la cabeza. Entonces, prefiero que organizen ustedes tranquilos, inviten a toda la gente que quieran. Hagan una marcha por la inseguridad más que por Cristian Balaber. Yo agradezco muchísimo. Y es más, a esta chica, no la conozco, no sé cómo sé yo, creo que es Sabrina. No la escuché tampoco hablar por los medios porque a mí también me han entrevistado de otros medios radiales y no tuve la oportunidad de escucharla ni de conocerla. Me gustaría, sería grato conocerla para agradecerle toda la movida que está haciendo. Sé que es una movida muy importante. Hay mucha gente que mediática, virtualmente, dice vamos a estar, vamos a ir. Nos pasó el día lunes que convocaron a una marcha y una manifestación afuera de tribunales, no fue nadie. Pero esto sería más que por Cristian Balaber, más por la inseguridad. Porque esto trae un mensaje secundario también, la condena. ¿Vos creés que tus compañeros no se sienten tan seguros quizás ahora como la semana pasada? Y porque la policía tiene un arma reglamentaria, una pistola a 9 milímetros que es letal. Tenemos una escopeta que es algo secundario como para hacer ruido, amedrentar, asustar. Y después no te quedan nada, las manos. Es decir, ahora para actuar tenés que dejar que te peguen un fiorrazo, que te peguen con lo que sea y después ver como si podés proceder o no. Si esta persona cede o se escapa o no sé, porque la realidad estamos a todo en pie a mano. Es una realidad. Es decir, por cualquier cosa vas condenado y vas preso. Es decir, no hay otra. La semana que viene se darán los fundamentos. ¿Cómo está este ánimo de confianza más que nada respecto a estos fundamentos y al procedimiento que llevará adelante el doctor Jiménez? Bien, si bien en los alegatos es lo que explicaba legalmente el doctor Jiménez, nosotros fuimos a un juicio por homicidio calificado que en todo momento se mantuvo esa carátula y esa imputación y nos terminan condenando por un homicidio por exceso legítima defensa. Entonces, es algo que no tuvimos derecho a defensa. Ahora la defensa va a ir a ese objetivo, al homicidio por exceso legítima defensa. El tribunal reconoció que hubo una legítima defensa, pero dicen que en exceso. Ahora hay que pelear eso. Y yo tengo mucha fe. Es decir, hay muchas instancias y confío. Confío en la justicia. Yo sigo confiando en la justicia. Como dije, tres jueces no es toda la justicia. Un fiscal no es toda la justicia. Un creyente no es toda la justicia. Yo creo en la justicia. Muy bien. Y en minutos nada más, arranca la puerta abierta. Programa que conduce nuestro colega Alfredo Valdés, en este caso la capital de nuestra provincia. Hoy con una nota muy especial, porque habló el jefe de policía, Nelson Moreira, con respecto a un tema que veíamos recién, el caso Cristian Balaguer. A ver, nosotros vamos a compartir un adelanto de lo que vamos a ver en un ratito nada más, aquí en la pantalla de Canal 3. A ver, ¿qué es lo que el tribunal entiende? El tribunal entiende, ¿no es cierto?, que, y por eso por ahí la opinión un poco yo me he reservado, pero bueno, ahora puedo ser un poco más explícito, decir que a nuestro entender el oficial actuó en una legítima defensa, ¿no es cierto? La legítima defensa está implicada, sin meterme en los términos jurídicos o la actuación de los magistrados, y en este caso el abogado defensor, está encuadrada en determinados elementos. En esos elementos es, uno de esos elementos que puede llegar a encuadrarse en la legítima defensa es cuando una persona actúa en defensa de su propia integridad física o la de un tercero. Sí, presionando la del otro, ¿no es cierto?, que la persona fallecida atacó a su oficial, ¿no es cierto?, y el oficial Balaguer, que es el que portaba el arma, efectuó un disparo de prevención, ¿no es cierto?, hacia abajo, con la fatalidad de que... Sí, habría que preguntarse desde el sentido común si el disparo debería ser hacia abajo o hacia arriba, digo, deben haber debatido mucho esto porque, ya que lo tengo acá, yo recuerdo un tumulto que se produjo cuando Toluín se transformó en comuna, hubo una refriega, lamentablemente, con dirigentes de arte, y yo todavía recuerdo efectivos de la policía en un lugar cerrado, con mucha gente, dispersándolos y disparando balas de goma sobre el techo, sin saber uno exactamente dónde iba a reflejar esos balas de goma. Entonces uno se preguntaba cuando los veía, ahora, ¿dónde te enseñan sentido común de que evidentemente en un lugar cerrado un proyectil de ese tipo va a generar un rebote? Digo, ¿eso no está internalizado para que no pase? Sí, y yo te voy a explicar y te voy a dar otro ejemplo. Por eso yo soy un poco, en el marco de este juicio, fui un poquito medido en la intervención, sobre todo en mi actuación en la prensa. Porque también es cierto que en la actuación de Casa de Gobierno hemos sido criticados por no haber tomado una intervención mucho más activa, cuando nosotros entendíamos que si la actuación policial hubiese sido de reacción ante la agresión que hemos sufrido, o en la medida de la agresión que hemos sufrido, y yo creo que más de una tragedia hubiese ocurrido en la toma de Casa de Gobierno. Entonces por eso defiendo rajatabla la actuación policial, por eso entiendo que la actuación del oficial Braguer fue la correcta, más allá de la interpretación del tribunal, donde no opino de la sentencia, por lo repetir, como integrante de la fuerza y como policía, la decisión de una sentencia se capta y no se opina. Respaldan formación de escuela de policía. La directora de la Escuela Superior de Policía, Mónica Rojas, respaldó la formación brindada por la institución. Los estudiantes egresan con la mayor cantidad de conocimientos posibles, que es la única herramienta que tienen, además del arma reglamentaria, dijo. Sancionaron al concejal electo de Ushuaia. El juzgado de faltas condenó al edil Ricardo Garramuño, del Movimiento Popular Fueguino, que asumirá en diciembre próximo, por un hecho ocurrido el 30 de noviembre del año pasado. En un operativo de tránsito se detectó que conducía con alcohol en sangre que excedía a la permitida. Por esto deberá pagar una multa de 15.300 pesos y lo han inhabilitado durante tres meses para manejar. Gran expectativa en la Cámara de Turismo. Del 5 al 12 de septiembre se va a desarrollar el InterSki 2015, encuentro técnico más importante del mundo para las disciplinas de esquí y snowboard. La montaña está preparada y tenemos muy buena calidad de nieve. Esto lo dijo Marcelo Lietti, referente de la Cámara de Comercio de Ushuaia. Muy bien, estamos ya sobre el cierre de este Info 3 Noticias de esta jornada. No sin antes compartir en este caso lo que tiene que ver con la imagen del día, una imagen recibida a través de nuestro servicio de WhatsApp que tenemos, recuerda el teléfono, 1561-8474. Y ya compartimos las imágenes en este caso que tiene que ver con la canchita de césped sintético que está ubicada en Islas de los Estados, 844 entre Pioneros Fueguinos y Prefectura que ustedes verán cómo se encuentra con muy poco tiempo después de colocado. Evidentemente mal hecho el trabajo por cómo se encuentra actualmente lo que vendría a ser el campo de juego de esta cancha de fútbol que obviamente está inutilizado y que, bueno, obviamente los vecinos y los chicos que van ahí habitualmente a jugar no lo pueden hacer de manera normal y un vecino, como usted también que está ahí del otro lado lo puede hacer tranquilamente, se comunicó con nosotros, nos envió estas imágenes y, bueno, evidentemente es así como lo mostraban, el estado del césped sintético en muy malas condiciones. Nosotros ponemos punto final a nuestra edición del día de la fecha pero antes vamos a conocer en este caso el pronóstico del tiempo para lo que será mañana día viernes, último día viernes en este caso del mes de agosto. El pronóstico del tiempo nos dice que mañana viernes estará inestable, con lluvia débil, cielo cubierto, la temperatura mínima será de 2 grados centígrados y la máxima llegará a los 8 grados en el día de mañana. Además también le comentamos como siempre, información de servicio, la farmacia de turno para hoy, Autofarma cita en Rosales 444. Hasta aquí llegamos con este noticiero de Info 3 Noticias, por nuestra parte nada más, será hasta mañana. Adiós.